Hola a todos y todas, hoy os vengo a hablar de una saga que me he leído este año y haré al final de año un resumen de todas las sagas que me estoy leyendo pero bueno, es la saga Crepúsculo, perdón, formada por los libros Crepúsculo, Luna Nueva, Eclipse y Amanecer son todos de Stephanie Meyer, creo que todos sabéis sobradamente de que va esta saga de vampiros, hombres lobos, licántropos, etc es una saga que me la he leído creo que en poquito tiempo, en unos 3 o 4 meses metiendo otros libros por el medio, claro me ha gustado bastante, no creo que sea una saga que volviese a leer o por lo menos dejaría pasar bastante tiempo entre medias para volverla a leer los personajes me han gustado mucho, tanto Bella como Edward como Jacob que son por así decir los 3 personajes principales que se van enredando aunque luego hay otros secundarios como la familia de Edward, la familia de Bella, la familia o amigos de Jacob están muy bien desarrollados todos, también la historia en sí está muy bien entramada nos da otro tipo de visión de los vampiros, de vampiros que no beben sangre humana también nos da otra visión de hombres lobos que no se convierten cuando aparece la luna llena que nos desmitifica un poco todos los mitos, valga la redundancia que hay sobre estos personajes míticos como os decía está bastante bien desarrollada quizás me falte un poco el saber más de, como decirlo, de la familia de Bella, de los orígenes de ellos porque sí que aparecen pero hay poquitas cosas de ellos tanto así también como algunos personajes como de la familia de Edward, aunque los vamos conociendo todos a través de la saga como os decía me ha encantado y las recomendaría y bueno hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí